Aquí te mostramos cómo puedes realizar un cambio o distribución de fondos desde la app de AFP Habitat de manera rápida y fácil. Si aún no la tienes, búscala como Habitat App en Google Play o App Store. Ingresa desde tu celular a la app. Inicia sesión con tu huella o digita tu clave Habitat, que es la misma con la que ingresas a tu sucursal virtual. Haz clic en la opción Cambio de fondo. Ingresa tu clave de seguridad. Te aparecerán tus cuentas vigentes. Para continuar, debes seleccionar la cuenta en la que quieras realizar el cambio o distribución de fondos. Luego elige Cambio o distribución. Si elegiste distribución de fondo, deberás seleccionar los dos fondos de destino e indicar el porcentaje de uno de ellos, ya que automáticamente se completará el segundo para que sume un 100% entre ambos. Finalmente, selecciona cuál de estos fondos será el recaudador. Recuerda que puedes revisar el significado de algunos conceptos cuando veas este ícono. Haz clic en Continuar. Recuerda que el cambio de fondo se demora cuatro días hábiles en hacerse efectivo. Revisa que los datos estén correctos y haz clic en Solicitar. ¡Listo! Te enviaremos el comprobante a tu correo electrónico registrado. También lo puedes guardar en tu celular haciendo clic en botón Descargar. Como ves, hacer tus trámites a través de Habitat App es rápido, fácil y seguro. AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro.